Carlos, yo sé que tenemos una conversación pendiente, pero le propongo que nos discutamos hoy. Tuvimos un día muy duro y dejemos la conversación para mañana, ¿sí? ¿Sí? Mari, nosotros todos los días los tenemos duros. Yo creo que si fuera por usted, nunca se tocaría el tema de tener un hijo. Bueno, no creo que sea así porque yo creo que ya lo hemos tocado, lo que pasa es que tampoco veo que haya mucho de qué hablar. Yo no quiero tener más hijos. Y ya con toda la situación, pues con mi hija que está en embarazo, creo que me tengo que concentrar es en eso. Yo siento que lo mío no es un capricho. Para mí es importante que usted no se cierre a la banda de que tengamos un hijo, nuestro hijo, Mari. A mí me da miedo, me da miedo que... que Candelaria no resista después del parto, que Simón se amañe tanto con Beatriz en Medellín que me olvide. Y me parece que es importantísimo que los dos tengamos un hijo, nuestro hijo que construyamos. Mire, Carlos, la niña va a estar bien, va a tener una evolución positiva. Y Simón puede venir a la casa cuantas veces quiera, es su casa. Simón, Camilo, Valentina... Yo eso lo sé, eso yo lo tengo clarísimo. Pero ¿sabe qué estoy sintiendo? Que usted me está dando las palabras de consuelo. Que usted no se pone en mis zapatos. Yo quiero construir con usted. A ver, Carlos, entiéndame. Yo le pido que me entienda, por favor. Yo le estoy hablando desde la razón. Nosotros somos adultos. Tenemos tres niños, dos bebés en camino. Tenemos mucha responsabilidad ya. Es muy loco pensar en otro bebé. Tiene toda la razón. Desde lo lógico, tiene toda la razón. Pero yo lo estoy viendo desde un lado bonito, desde un lado hermoso, desde los dos como familia. ¿Usted cree que a mí no me da miedo ser papá otra vez? Obvio, obvio que me da miedo. Pero, Mari, no me gusta que tome estas decisiones sola. Sería mucho mejor que me tuviera en cuenta, que me piense que por lo menos los dos como pareja tomáramos la decisión. Piénselo. Piénselo. Piénselo, piénselo. ¿Sí? Piénselo. 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 Piénselo.